Bueno, mi nombre es Juan Rafael Murillo Murillo, tengo 49 años, Dios me ha bendecido con 6 hijos, José Rafael de 26, Jorge Luis de 25, Noelia de 18, Sebastián de 16, Adriana de 14, casi 15 ya, y Mateo el pequeñito de 7, de 6 hijas, no para 7 años, él dice que 6 todavía porque quiere ser bebé. Él es vecino de barrio Durán Picado en San Isidro del General y disfruta su vida como papá. Tiene 6 hijos a quienes considera como su motor de vida. Vieras que ha sido una experiencia bonita, el que hayan sido así, porque en realidad tenemos ya, unos incorporados ya a la vida laboral y otros apenas terminando la etapa preescolar. Ha sido una dinámica bonita, porque incluso ya los mayores ayudan con los pequeñitos y pues, no sé, en el caso nuestro no ha sido algo complejo, no ha sido algo que nos haya generado algún sacrificio adicional. Para don Juan Rafael, tener hijos es un premio de Dios. Primero les decía, Dios a nosotros nos premió con eso y nos va dando la capacidad para ir llevando poco a poco a las familias. Obviamente, cada momento y cada etapa es una nueva experiencia, cada momento hay que vivirlo, hay que enfrentar diferentes situaciones, porque bien lo dice usted, son 6 caracteres distintos, son 6 personalidades muy diferentes y muchas veces uno dice, bueno, son hijos, se crecen dentro del mismo ámbito, dentro de la misma realidad, pero no son iguales. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, su forma de reaccionar a cada una de las cosas y creo que eso es lo que enriquece a la familia, eso es lo que ha hecho grande a las familias. En el caso nuestro es lo que yo le doy, gracias a Dios, porque eso, a mí como papá, yo creo que más que lo que yo le puedo aportar a ellos como tal, es el enriquecerme día a día con cada una de esas experiencias. Siempre busca tener una buena relación con ellos, que sea cercana y que lo consideren como amigo. Yo creo que como un padre cercano a ellos, más que como padre yo pienso que como un amigo, es una de las cosas que en algún momento yo siempre sueño de tener y poder tener una relación con mis hijos de esa manera, muy cercana, muy de amistad, no tanto de autoridad, no que me vean a mí como una figura de autoridad, más bien como una figura de amistad, alguien cercano, donde ellos se puedan apoyar, donde ellos puedan ver una figura que les pueda servir de auxilio, de apoyo en algún momento, más que alguien así de autoridad, porque muchas veces estamos dados a que la figura paterna tiene que ser como una figura de autoridad, como alguien que impone su voluntad y que dice, esto se hace así, porque yo, no, no, yo tengo más la idea de que uno tiene que ser amigo, guía, auxilio y estar ahí para cuando los hijos necesitan esa mano amiga. Precisa que hay muchos errores que se cometen, pero que es parte del aprendizaje. Muchas cosas me han quedado faltando que hacer como padre, siempre hay muchas carencias, uno, si bien es cierto, no nacemos aprendidos para este signo de Dios, no nacemos aprendidos para este trabajo que Dios nos da, pero quizá muchas veces nosotros mismos no buscamos la ayuda necesaria para poder realizar bien nuestro trabajo. Y es así como yo lo veo, me ha faltado mucho, yo no puedo decir que soy un padre ejemplar y que no, hay muchas personas que han realizado mejor el trabajo de padre que yo. Sin embargo, yo creo que le agradezco a Dios justamente el hecho de que me haya permitido disfrutar de esta familia, porque si bien es cierto, son seis hijos, pero son seis personas que a mí me motivan, me invitan a seguir adelante, a mejorar como persona, como padre, a mejorar como ser humano. El amor, la paciencia y la disponibilidad son valores muy importantes. Primero, que los amo mucho, que son, yo así se los digo, son el regalo más grande que Dios me ha dado, porque yo lo veo así, son un regalo, son un don de Dios para nosotros, algo que Dios nos confía. Para un padre como tú, jamás hay distancias, nunca hay cosas inalcanzables, no hay dificultades, no hay palabra imposible. ¡Feliz Día del Padre a todos los papás!